Al filo de las 11 de la mañana, los miles y miles de trabajadores que salieron a las calles a marchar, en el marco de su día, llegaron hasta el Salvador del Mundo. Inmediatamente inundaron el ambiente con sus banderas y consignas. Los asistentes destacaron la importancia del día, y sobre todo en el nuevo tiempo, donde el presidente electo es reconocido por su trayectoria en pro de la clase trabajadora. Por primera vez en la historia de nuestro país, un presidente sale de la clase trabajadora. Un presidente llega trabajando continuamente desde la base del pueblo salvadoreño. Recordemos que Salvador inició su lucha siendo maestro, siendo trabajador de la educación, En la plaza todo continuaba. Más y más llegaban al evento central de la celebración. Oscar Ortiz, vicepresidente electo, fue uno de los primeros en llegar. Aprovechó para destacar los compromisos con el sector de trabajadores. Empleo, más empleo, empleo decente, empleo que sea capaz de mejorar crecientemente las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, y sobre todo crecimiento económico. Hay que trabajar por crecer económicamente, más allá del 3% del país. Hay que trabajar en una gran alianza pública y social, en una gran alianza pública y laboral, en esa gran alianza pública y privada, que nos permita a los salvadoreños alcanzar las metas propuestas. ¡Viva los campesinos y productores nacionales! El acto central fue aprovechado también para entregar las peticiones del sector a los funcionarios electos. Demandamos aumentar los recursos del Estado para financiar paquetes de estímulos a sectores productivos. De igual manera que en este caso se le dé soporte al desarrollo del Plan Nacional de Generación de Empleo Decente. También implementar un sistema fiscal moderno, eficiente y transparente en la gestión pública, que sea un sistema progresivo y redistributivo. Los discursos finales a cargo de Medardo González y el presidente electo Salvador Sánchez Serén fueron espacios de mucha atención para los asistentes, pues fue aquí donde el compromiso del partido en el gobierno se reafirmó. El FMLN, Salvador Sánchez Serén, Capres, los diputados, las alcaldías, el sector laboral, todos nos comprometemos a trabajar por la organización del sector privado y que en estos cinco años debemos de progresar, debemos de dar el salto de la organización del sector público al sector privado. La revolución se hace no solo sobre una forma de lucha, sino la revolución depende mucho de la conciencia que tiene el pueblo de que el único camino que le queda es luchar. Y este pueblo ha luchado y va a seguir luchando toda la vida porque tiene conciencia de que tiene que transformar esta sociedad. Serén también destacó la importancia del movimiento sindical y del esfuerzo de los y las trabajadoras, junto que a su juicio denota la unidad del pueblo. Y el cambio tiene que conducir a hacer una transformación de las estructuras injustas que viven todavía y que subsisten en este país. Esas estructuras por las que han luchado miles y miles de trabajadores y trabajadoras, ahora tenemos la oportunidad si nos unimos gobierno y trabajadores, si garantizamos un gobierno que respete y garantice la libertad sindical y los derechos sindicales de los trabajadores. La concentración a la que se calcula asistieron al menos 150 mil trabajadoras y trabajadores finalizó pasadas las 12 del mediodía, en completa calma y presionada un poco por la lluvia que refrescó la entrada de la tarde.